Los invitamos este domingo 23 de junio para que nos acompañen en el barrio Provenza con nuestra vitrina de mercados campesinos. Por primera vez vamos a estar en el barrio Provenza y queremos seguir apoyando a nuestros campesinos. Estaremos con una oferta variada de alimentos de nuestros productores, también tendremos una exposición gastronómica y es un momento también para disfrutar y compartir en familia. Los esperamos.